Música Que ya me va a estimar tan Yo me la estimo a encarar Legas va a atravesar Una corta atancada Ella como sojo de ti En alto termen un monte de amor Cuando en la llanque maverde No me es parables de amor Parables de amor Senciles y tendres Pues había en mes En diez quizás No había ningún más atrás Para aprender Dos dios despertables Del sol, del sinfaz En el y en croc Van tres frases verdes Que había nombres En tres frases del disco medias De historias de amor Sonris de poetes Pues había en mes En diez quizás Ella quizás con él Y ella quizás con para La más perrema y les Y ella quizás con él 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 Pero Sonris de poetas Siga Díaz Una corta at jaktada Dismiles Cirac gem indices Allí es Y ella quizás con él 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 Ahí quizás con él Y ella quizás con él Y ella quizás con él Nuestra bien es de diez quizás, no había en ti un más atrés para aprender, todos los despertados en el sol del sinfaz. Él venía en flor a tres clases verdes, que había en la prensa en mis comedias, de historias de amor, somnis de poetas, no en sabientes. De diez quizás.